Supongo que no tengo elección. ¡Ja! ¡Hanako! No, no es así. ¡No es Hanako! Oye, ¿qué estás haciendo? ¿Intimidando a los débiles? ¿Eh? ¡Oh, vaya! ¡El espejo se rompió! ¡No! ¿Sigues viva? ¿Eh? Sí, sí. ¡Ya veo! ¡Menos mal! Sin embargo, Mitsuba... Realmente no tienes esperanzas. No puedes hacer nada solo. Bien, buen chico. ¿Qué rayos está pasando aquí? ¡Hanako! A... A él no le gusta. ¿Sí? ¡Voy a golpearlo! Se supone que debo ser gentil con las chicas. Lo lamento. ¡Bien eso! Ahora sea una buena chica y quédate quieta. ¡Aquí haré! ¡Papá! ¡Aquí haré! ¡Hanako! Gracias.